hola muy buenas a todos chavales qué tal estáis espero que estéis bien y estamos de regreso al crash bandicoot 1 tan sólo para esto mira de esto podemos ir a la playa y de la playa venir aquí no sé por qué han hecho esto es un poco raro no sé por qué pero aquí justo a la derecha tenemos stormy ascen el nivel más difícil de crash bandicoot totalmente gratuito por cierto que dicen que buena suerte la vas a necesitar ponen pista me cago en la puta ya está ya está ya está estoy violado estoy violado chicos bueno el caso dicen vale este fue el nivel eliminado vale me equivoqué perdón en la cuando grabé luz no me equivoqué dije que era el más difícil el nivel más difícil ese nivel porque es que el diseño es el mismo y pensaba que era ese porque ya lo había hace tiempo vale que aquí no tiene el doble salto ni lo de girar ni nada ya estaba yo en plan pulsando el círculo para subir más rápido y todo dicen que este dlc ahora es gratis pero dentro de 30 días costará dinero y el que se lo descargue por lo tendrá ahora de por vida prácticamente no sé ni por qué hago este vídeo me estoy arrepentiendo te lo juro se me estoy ya arrepentiendo en serio así os lo digo chicos así de claro porque sé que me va a costar un montón es que esto va no 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 que me he caído ya vale esto ya lo dejado activado pues eso que ya me estoy arrepentiendo por eso chicos porque sé que me van a violar el putísimo culo porque no me sube vale hostia hay un bonus de este pavo yo con que me pasa el nivel como como que ya sabes como como que ya estoy satisfecho de por vida hostia me cago en la puta vale primera muerte ya vale ya estoy por aquí otra vez tiene la misma cancioncita terrorífica a vale pero esas escaleras son normales de las de ahí arriba o sea que no problem vale los típicos enemigos supongo que tenemos que llegar hasta arriba del todo típico nivel de torre del mario no mierda 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 es que te caes y es que se jode todo madre mía tío madre mía está la eso sí las texturas y todo yo creo que el juego que mejores gráficos tienes el 3 porque o sea el 1 que diga porque todo esto que la han metido tío no es ni puta mente normal vale 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 seguimos avanzando hostia está hecho a mala a mala leche eh este nivel o sea lo eliminaron por la dificultad o sea vosotros ahora imaginaros lo que me va a costar esta mierda si yo lo he eliminado porque admiten que era todo difícil imagínate imagínate si los demás si los demás niveles dicen que no son difíciles me cago en la puta el otro como se llamaba el otro que también el otro que tiene un diseño similar y me parecido a este no me acuerdo ahora mismo cómo se llama el hostia esto va muy rápido no como para mi gusto me cago en la puta chaval esto va muy rápido tenemos un checkpoint menos mal que tengo tantas vidas que creo que se comparten al final no joder macho este salto es vamos este salto vale ahora este salto es mierda las escaleras estas estaban aquí vale venga va que tan solo es el nivel más difícil del craft bandicoot tampoco te queje yo pensaba que no iba a haber ni checkpoint os lo juro estoy jugando bastante relajado eh dentro lo malo estoy jugando vale estas escaleras me da que me van a tocar eso 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 es bastante difícil eso es una mierda por así decirlo vale esto ya le he pillado el rollo eso de ahí vale la madre que los parió tío con el stormy asceneste de los huevos ya me estoy empezando a alterar y eso que no ha pasado nada importante no esto se despliega y ahora tenemos que subirnos justo cuando ahí ahí justo cuando esté ahí vale esto está más que superado ya es cuando usted ha tomado por el culo joder pero si que se han pasado eh si que es cierto que se han pasado podemos conseguir todas las cajas vale mmm por aquí el nivel más difícil de la historia vale no me va a dar tiempo verdad me cago en la puta ya lo creo que no me va a dar tiempo madre mía tío madre mía joder mira al menos tengo esto que no me sirve de nada porque tan solo sirve para caídas pero bueno a ver perfecto ah me encanta el sonidito ese que hace vale 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 habéis visto lo que había que hacer wow que salto más bueno coño eh no ahora vale vale no 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 parecía más difícil de lo de lo que se veía parecía más difícil vale ten cuidado aquí antes lo digo vale no se para que han puesto pinchos y ah es que poner pinchos ahí abajo es como me cago en la puta chaval suicidate bueno el caso que poner pinchos ahí es en plan una gilipollez extrema chicos porque pa que o sea es que te caes y ya está o sea vale te quito un acu acu pero pa que si vas a matarte cabros ay concentration aquí al final tienes que aprender a memoria los saltos y los movimientos y todo vale este salto no ha sido ya tan bueno eh mandillo vale mucho mucho ojete aquí vale esto ya está superado ahora viene lo difícil que es saltar aquí abajo vale perfecto ahora viene este que tampoco es tan peligroso no es tan peligroso así que tenemos la máscara acu acu ya amarilla del todo súper bien súper cuquito lo que tú quieras hostia madre mía tío me estoy cagando un poquito en la reputísima madre eh madre mía tío vale un checkpoint por favor no me jodas que no hay no hay checkpoint a que ahora los de picaros visual han hecho más difícil aún vale un checkpoint mira que si te llegas a morir ahí tienes que volver a empezarlo todo y es en plan tío deja de tocarme los huevos vale esto es stormy accent chicos donde tú eres un mierda ay qué espérate que me parece que he glitcheado esto espérate yo aquí he estado me cago en la puta no sé si he estado o no pero estar ya he estado y no muy vivo vale 11 vidas madre mía igual me he quedado corto eh con 20 vidas sería lo más gracioso de todo y lo que más sentido tendría vale sí creo que hay un puto bug que puedes bajar hasta allá abajo pero claro tienes que perder para eso a cuacus madre mía esta parte madre mía esta parte madre mía que me quedo sin vida al final no no estoy preparado no estoy preparado no estoy nada preparado vale espérate eh tres dos uno vale es que hay pinchos de esos sabes y no mola un pelo vale tío 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 hay una vida ya vale vale no pierdas el ritmo no pierdas el ritmo eso es lo más difícil de todo esa esquinita vale 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 uff uff ya estoy aquí hostia esta parte hostia esta parte bro hostia esta parte que lo que cuesta bajar todo eso después lo pierdes aquí vale joder vale ahora no no tío no me cago en la puta chaval vale 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 a ver vale concéntrate javi concéntrate por la madre que te parió no mueras por lo que más quieras no mueras me cago en la puta el micrófono me cago en la puta que se me ha caído el micrófono lo sabía pero navidad no me cago en su puta madre mierda aaaaaaah que la pierdo me cago en la puta madre que mierda que tenía dos oro cobrón y las he perdido como si nada eeeh eeeh esto me da mal rollo que haces javi que coño haces ya estamos aquí en como fundirse 20 vidas porque ya no me quedan como falle he fallado vale vale me cago en la puta que tengo que volver a empezar de nuevo madre mía chicos madre mía chicos madre mía pues nada ya estoy donde siempre básicamente chicos me voy a cagar en todo lo que se me hará si supiséis también como estoy jugando madre mía vale 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 hay que hacer un salto así vale vale javi lo tienes lo tienes por una vez ostia esta parte es chunga de cojones me cago en la puta me he dado el golpe como siempre tío venga va ay 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 vale 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 ahí me he arriesgado muchísimo muchísimo y aquí como coño nooo están casi juntas vale 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 eso me ha parecido todo chungo chicos porque es que estaban casi juntas vale acabo de llegar hasta aquí como muera ahora y no hay un chipmunk por ahí cerca me voy a cagar en la puta chaval aquí hay que saltar en la caja no ya lo he hecho mal lo he hecho mal pero a la misma vez bien la verdad ostia esta canción es la de es la del jefe chicos o sea al suelo este bonus es más que nada por lo que estoy viendo para hacer vidas y tal pero ahora mismo tengo no me ostia he perdido he perdido ocho putas vidas uno siete no porque el 99 no cuenta hay un checkpoint ahí hay un checkpoint ahí vale 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 yo en cuanto he visto el checkpoint digo ya ostia que hay un pincho vale 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 buenos reflejos buenos reflejos en el siguiente salto vale buena 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 joder buena ostia buena madre mía eh chaval este nivel a ver aquí no no debería de estar aquí debería de estar en este lado por lo que veo vale 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 ahora me subo aquí cuidado que habrá pinchos vale ahora me subo aquí madre mía que complicado que lo hacen porque tenis tanta jaja pero si lo estaba haciendo bien osea vale 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 no se ni como he hecho eso madre mía madre mía willy madre mía Antonio acaba de comer al nobo Antonio madre mía que me esté escuchando dirá este tío está retrasado es retardado mental o algo por el estilo que no llego que no llego que no llego madre mía madre mía chaval me cago en todo lo que se menea vamos chica por favor madre mía tío estoy sufriendo como un cerdo estoy sufriendo como un puto cerdo asqueroso vale 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 otro checkpoint madre mía que me lo he pasado sin morir vale ya he hablado y ya la he cagado a ver vale buena es que lo sabía digo es que no me llega no me llega no me llega vale putos nervios de mierda tío que malas jugadas que pasan eh hostia me cago en la puta chaval con lo bien que voy venga coño a ver ahora ya está javi no era tan difícil madre mía tío pero tú ves esto normal wey tú ves esto normal chico madre mía tío no 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 madre mía es que lo voy a tener que hacer como dios manda porque si no me cago en la puta ya me ha dado es que da igual que lleve el uka uka o no osea el aku aku porque igualmente nos vamos a caer hay que darle justo lo contrario me entendéis osea hay que hacer lo contrario de lo que haga la plataforma me parece vale 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 ya está como coño se hace eso toma y se me cae el micrófono toma que bien oye ay 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 la madre que los parió tío sinceramente esta parte como mente enferma quiere que lo haga que bien oye esta parte como demonios se hace que bien me encanta pero porque después no sube osea esa es mi pregunta porque después no sube vale vale al menos ya he pillado eso vale mira esto ya lo tengo dominado vale a ver aquí a ver ahora venga va ya esta ya esta yo esto joder vale es que aqui yo creo que hay que perderlas y ooo vamonos oh no 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 puede ser me estas diciendo que me lo he pasado bueno pues que le jodan a la vida vale te imaginas que me caigo aquí madre mía chavales madre mía madre mía pero veis este nivel normal alguien de vosotros osea me lo he pasado vale si no se ya ni al final cuantas días he perdido he perdido como mas de en total mas de 50 en total en total pero tío esto ha sido esto ha sido demencial lo de hoy lo del video de hoy espero que lo apoyéis osea porque osea ha sido peor que el puente tío osea si llegan a meter este nivel de forma normal en plan haciendo la campaña y cuando era super novato cuando empecé y todo osea probablemente no estaría aquí con vida ahora mismo probablemente estaría pero muerto pero en la vida real chaval osea flipalo madre mía lo he pasado todo mal lo he pasado todo mal eso si espero que os haya gustado este video extra chicos del stormyacente y si ya meten algún DLC o algo pues ya lo subiré si me paso el craft anticoot 2 con todas las gemas pues también lo subiré si me paso el 1 así con todas las gemas con el final secreto también lo subiré si eso pero bueno eso ya sabéis que ya nunca sabéis lo que puede llegar que igual no llega nunca que igual llega mañana o que igual llega más tarde yo que se vale osea en el 3 por ejemplo si que subiré el final bueno porque me picio un huevo ahora veremos que pasa con el 2 y con el 1 y eso vale si eso ya lo subiré de forma independiente más adelante y eso pero por ahora Crash Bandicoot ha terminado a no ser que saquen nuevos juegos o que juegue alguno como el Twin Sanity que lo estuve viendo y me gustó no se chicos ya me diréis si también queréis ver vosotros o algo espero que de verdad os haya encantado y ya nos vemos con el próximo vídeo a ver ahora que me apaño a ver ahora que subo básicamente chicos osea no se también sabéis que TimeSplitter Rewin está ahí que sale este año pero bueno yo creo que hasta diciembre o así no creo que salga nada y con suerte así que chicos nos vemos ya en próximos vídeos y... adiós